Si vienen a decirme que no me casé con María, mejor no va. Mi decisión ya está tomada. Ahora, solamente queremos saber por qué lo haces, papá. ¿Por qué de pronto te quieres casar con esa mujer? Ya se los dije. Tengo mis razones. ¿Cuáles son? ¿Acaso es verdad que fueron amantes? Eso es mentira. María nunca fue mi amante. Bueno, ¿y entonces cuáles son tus razones, papá? Somos tus hijos. Y tenemos todo el derecho de saber qué está pasando. Ustedes ya estaban enterados de que yo conocí a María desde hace mucho tiempo. En ese entonces, yo la amaba. ¿La amabas? ¿De verdad? Sí, sí. Yo amaba a esa mujer que ustedes desprecian. Pero, ¿cómo puedes negar que eran amantes? Si estás diciendo que la amabas. ¿Engañaste a mi madre con esa mujer? No, no. Yo nunca engañé a su madre. Siempre le fui fiel. Ustedes me conocen, ¿eh? Saben que soy honesto. No vuelvan a dudar de mí de esa manera. Papá. ¿Quisiste a María más que a mi mamá? ¿Quisiste a María más que a mi mamá? Con la misma intensidad como mía a su madre. Nunca vi a nadie como la mía a ella. Nunca. Entonces, ¿por qué te casas con María? ¿Cuánto tiempo más me quieren ver solo? Ustedes algún día se irán de mi lado. Es la ley de la vida. ¿Esa es la razón de tu decisión? ¿Te casas con María por soledad? Permítame encontrar a mi modo mi propia felicidad. ¿Acaso usted es demasiado? ¿Cú?